A nivel mundial, Venezuela está considerado como un país libre de analfabetismo. Según los datos facilitados por Venezuela a los organismos internacionales, este país tiene el salario mínimo más alto de toda América Latina. Sin embargo, estos datos no coinciden con la opinión del pueblo venezolano. Pero, volviendo a la pregunta del principio, uno de los pocos datos que conocemos sobre este país es la tremenda escasez que hay de productos tan básicos como el azúcar, la sal o la harina. Y por lo que hemos visto en las noticias, tanto la gente pobre como la gente rica tiene que hacer incluso cola para conseguir estos productos. Para tratar más de cerca este tema y conocer de primera mano cómo es el día a día de un ciudadano venezolano, hemos contactado con tres jóvenes venezolanos. Sara y Adolfo, dos estudiantes que viven en Venezuela, y Jorge, un estudiante venezolano que vive en México desde hace dos años. Estos re jóvenes nos han dado su punto de vista sobre los temas de actualidad de este país. Y gracias a sus testimonios hemos podido hacer un balance real sobre la situación del país sudamericano. Desde que inicia el día siempre nos levantamos con malas noticias en la mañana, es la costumbre. Y actualmente se ha venido sintiendo una mala vibra en la calle. Se ve como la gente común, la gente del día a día tiene que trabajar para ganar lo que va a gastar ese día. El poder adquisitivo del trabajador venezolano es casi nulo. Y actualmente la mayor preocupación de la gente es cómo van a conseguir el dinero para sobrevivir ese día. Nada de ahorros, nada de planes de futuro. Siempre vivimos por el día. Adolfo nos cuenta que la situación real es una locura y un desastre total, desde que amanece hasta que anochece. Pero por desgracia, ellos ya están acostumbrados. La mayor parte de la población venezolana no ahorra, ni tiene planes de futuro, ya que tienen que trabajar para ganar lo que van a consumir ese día. Su mayor preocupación es cómo van a conseguir el dinero para sobrevivir en el día a día. Sara también cree que la situación actual es un completo desastre. Y en cambio no comparte las mismas ideas que Adolfo y Jorge, que se muestran abiertamente en contra del gobierno actual. Sara mantiene una posición intermedia y no tiene ninguna preferencia política. Respecto a la seguridad, Adolfo reata el calvario que su familia vivió hace dos años. Le han robado en más de una ocasión. Pero la situación más grave que atravesó fue cuando secuestraron a su madre en su propio vehículo. Una vez que la secuestraron, la llevaron hasta su casa y le robaron sus pertenencias más valiosas. Sorprendentemente, para los propios venezolanos esto se ha convertido en algo habitual. Pero lo que más llama la atención es que, según Adolfo, a menudo son los propios policías quienes están detrás de estos actos vandálicos. Por lo que muchos ciudadanos se ven incapaces de denunciar estos hechos a las autoridades. Una de las cuestiones que planteamos durante la entrevista es la perspectiva que tiene sobre la política que rige en su país. Sara, como hemos mencionado antes, tiene una postura intermedia. Y afirma que no puede culpar solamente a una de las partes de todo lo que está sucediendo. Y que los ciudadanos venezolanos deben unirse y afrontar los problemas conjuntamente. Adolfo se muestra de acuerdo con lo que dice Sara. Y nos repite que está en contra del gobierno, ya que, en su opinión, no está cumpliendo como debería. Jorge, sin embargo, opina totalmente lo contrario que Sara. Adolfo cree que su gobierno ha sido el que ha llevado a Venezuela al estado actual de extrema escasez. Lo que ha empujado a muchos venezolanos a buscarse la vida fuera del país y lejos de sus familias. Son muchos los venezolanos que, al igual que hizo Jorge, se han replanteado el abandonar Venezuela. Sin embargo, emigrar a otro país no es algo tan sencillo, ya que la situación económica y personal de cada uno es delicada. Pero, volviendo a la situación de Venezuela, los ciudadanos tienen parte de responsabilidad por no estar actuando como deberían. Ya sea por ignorancia o por frustración. Adolfo cree que los venezolanos no están haciendo todo lo que deberían para revertir la situación. En su opinión, los temas políticos en su país son actualmente temas tabú a los que la sociedad no se enfrenta. Y la mayor parte de la ciudadanía venezolana tiene una mentalidad muy cerrada. ¿Es este el modelo que propone Pablo Iglesias para España? ¿Está usando el mismo discurso que utilizó Chávez en sus inicios? Adolfo y Jorge nos confirman que sí, que es simple populismo. Presentar a un líder carismático que intenta agradar o vender una utopía a la gente insatisfecha que quiere aspirar a algo más y que es receptiva a todas esas promesas. Quitar a los que tienen, para dárselo a los que no tienen. Existe un amplio debate sobre el futuro de España en caso de que Podemos llegase al poder. En ocasiones, la forma de expresarse de Pablo Iglesias puede tener ciertas similitudes a la del expresidente venezolano Hugo Chávez. Y esto nos puede llegar a pensar que el futuro de nuestro país podría ser parecido al de Venezuela. Si nos atenemos a las propuestas de este partido, es fácil adivinar los posibles problemas que podían afectar a la economía de España a sus políticas sociales. Al igual que en España, el panorama político de Venezuela parece que no está claro. En las últimas elecciones, el partido chavista obtuvo su primera derrota después de 15 años. ¿Será este el principio del fin de un sistema totalitario que solo trajo consigo miseria e incertidumbre? ¿Será este el principio del partido de Venezuela?